Música Hay todavía cosas que no debieran ser, ¿no? Me he platicado, por ejemplo, que los tuvieron hasta las 4 de la mañana del jueves, del miércoles. Así es, así es. Finalmente los citaron para el jueves, porque iban a dar la lectura a la propuesta de reforma energética. Pasó todo el día y finalmente no, dijeron hasta mañana. Por eso hay un cerco, dentro del cerco están los hoteles donde se alojaron los senadores. Y ese senador me decía, está bien que ya sabemos que están coludidos para sacar adelante la reforma energética. Lo que nos molesta es que sigan poniendo en práctica cosas que pensábamos que iban a estar ya en desuso. ¿Qué caso tienen que lo tengan hasta las 4 de la mañana? No, si te dan unas horas después y pasen todo un día en espera del documento que finalmente no se da. A sabiendo, repito, de que ya sabemos que el PRI y el PAN están unidos en la reforma energética. La izquierda andó, empezando por Cuauhtémoc Cárdenas, un López Obrador que desafortunadamente sufrió un infarto al miocardio, desde el que afortunadamente salió, parece que ya salió... Sí, esto indica que está en plena recuperación, así es. Está en plena recuperación. Bueno, en todos los países ya sabemos que hay tendencias ideológicas que se mantienen en los congresos. Claro. Por eso la gente los elige. Sí, por eso votamos, claro. Y la gente, hay quien está de acuerdo con la derecha, con el centro o con la izquierda. Así es. Y finalmente votamos, ¿no? Lo que yo quisiera es que, precisamente con el pacto, pues vamos a hacer un pacto, vamos a tratar los temas. Ahora, a ver, ni PRI, ni PAN, ni PRD piensen en sus intereses de partido. Tú, PRI, no quieras de todo el mundo sacar adelante al presidente. Tú, PAN, ya sabemos que quiere sacarle jugo, porque además tiene sus problemas internos, ¿no? Desde luego. Y tú, PRD, pues ya sabemos a lo que le estás tirando. Bueno, pero, ¿qué pasaría, Rodolfo, si se sentaran a discutir? No pensando en el beneficio de grupos o de partidos o de intereses personales, sino pensando en México, sobre todo en la gente, en el pueblo. Claro. Bueno, eso es lo que... Yo creo que eso sería lo deseable. Desde luego. A mí me preguntan, ¿tú qué opinas de las reformas? Bueno, finalmente ya la sacaron adelante. No quiero opinar. Voy a ver qué efectos producen en la realidad. Y yo creo que es lo que la gente está esperando. Al final de cuentas, tú acabas de decir, la gente espera que el año próximo, si enterar el bolsillo, que las cosas ya son mejores. Así es. ¿No te parece? Desde luego. Uno quisiera eso, don Enrique, en una democracia ideal, que los partidos políticos efectivamente se pusieran de acuerdo, o se pusieran de acuerdo, para sacar adelante a los países. Sí ocurre, ocurre. En los países de Europa es muy común, los gobiernos de coalición, son comunes los acuerdos parlamentarios, para sacar adelante leyes fiscales. En Estados Unidos, bueno, finalmente también tienen muchos problemas para entenderse los partidos, pero no se paraliza el país, ¿no? Por los desacuerdos partidistas. En México, como llegamos, arribamos tarde a los procesos democráticos, por, pues, el sistema hegemónico priista durante setenta años, etcétera. Los partidos políticos actuales, al parecer, tienen un resabio, ¿no? De autoritarismo implícito en la sangre de todos ellos, porque finalmente quieren lo mismo que tanto detestaban del PRI, que es tener el poder y conservarlo. Todo lo que criticaron los panistas del PRI, parece que lo están cumpliendo puntualmente, ¿no? Los gobiernos perredistas, lo mismo, hay denuncias de corrupción de muchos de ellos en los estados que han gobernado. Entonces, los partidos políticos, al arribar tarde, ¿no? A la democracia en nuestro país, pues, tienen esto, de que finalmente quieren ganar y conservar el poder. Sería lo ideal, don Enrique, que se pusieran de acuerdo y dijeran, Bolivia está teniendo crecimientos muy buenos, Ecuador, Colombia, los países centroamericanos están creciendo más que México. Perú, desde luego, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? Perú debe, la deuda de Perú es de 29 mil millones de dólares, así es, y tienen la reserva 80 mil millones de dólares. Así es, don Enrique. Tienen más. Y ahí, están creciendo, ¿no? Se están estableciendo muchas maquiladoras, muchas empresas en estos países. Bueno, uno se pregunta, ¿por qué en México no podemos llegar a acuerdos y que saquen ya adelante la economía? Ahora, hay algo, Rodolfo, todos queremos el poder. ¿Quién no quiere tener el poder? Pero sobre todo el poder político, que yo creo que es el más importante. Pues sí. Bueno, finalmente el pueblo te da poder, te da el privilegio de entregarte el poder. Tienes en la mano la oportunidad de hacer buen uso de ese poder que te dieron. No te lo dieron para que hagas lo que tú quieras. No, desde luego. o lo que te convenga o los intereses con los otros partidos te lo dan, te lo dan para que hagas buen uso de ese poder. Pero el poder no solamente lo tiene el presidente, sino también lo tienen los senadores, los diputados y los partidos políticos. Así es. ¿No? Así es. Así es, don. Esto es lo que yo creo que... Total, al final de cuentas, el balance... Bueno, ha sido un año bueno desde el punto de vista político por los acuerdos hasta este momento, ¿no? Pero no muy bueno en el ámbito económico, se estancó nuevamente el país, no hay crecimiento y, pues repito, la esperanza del presidente y de sus estrategas priistas es que 2014 ya finalmente haya un buen ejercicio del gasto, porque este año incluso hubo subejercicio, lo sabemos todos, y que las familias ya vean... No fluyó el dinero. Por supuesto, no, y que las familias ya vean este... reflejado en sus bolsillos la mejoría. Esto, reitero, piensan los estrategas del presidente, va a provocar que la gente se sienta bien y digan, no, pues así es como queríamos que nos gobernaran y voten masivamente por el PRI, es una esperanza de ellos. Vamos a ver, vamos a ver los mensajes, seguimos con el tema, el tema económico que es muy importante. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!